Lleva tu moto así de fácil, presenta tu cédula, correo y celular, te decimos cómo, pregúntanos o a ti matrícula, sin fiador ni co-deudor, sistema de crédito con Sufi, una marca Bancolombia, te aprobamos fácil y rápido. ¡Ay, hijo de puta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hijo de puta! Se va a prender, se prendió todo ese baño. ¡Hijo de puta! ¿No te gustan? Sí. ¡No me gustan! ¡Venga, venga, venga! Supuestos pimpineros o comerciantes de gasolina ilegal iniciaron ataques contra la policía en la frontera de Maicao, en La Guajira, a eso de las 10 de la mañana. Un camión que transportaban informados de la Policía Fiscal y Aduanera habría sido atacado por un hombre que lanzó una bomba molotov hacia el vehículo, el cual inmediatamente se incendió. El conductor y uno de los uniformados intenta escapar, pero fue alcanzado por las llamas. El policía se encuentra herido de gravedad y será trasladado de un avión ambulancia hacia Bogotá. Los heridos fueron identificados como el patrullero Darwin Jiménez Vadillo y el subintendente Giovanni Palomino. Observen la siguiente imagen en tiempo real, en cámara lenta y en detalle. Ahí se ve a un sujeto en la parte trasera del camión tipo NPR de la policía. Apagao L Patriots de la Garravia Al parecer el artefacto incendiario fue lanzado desde la parte de atrás del vehículo. Observe el humo antes de iniciarse la conflagración. Además que la conflagración inició en la parte trasera dentro del vehículo tipo NPR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!